Muy buenas capas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, como no os traigo un gameplay de Black Ops 2, como no, como no, como no, es el último gameplay antes de que salga el Call of Duty Ghosts y me preguntaréis todos y todas, ojalá que haya alguna chica por ahí porque si no vamos mal, pero bueno chavales, me preguntaréis, Margot, ¿tienes la reserva para el Call of Duty Ghosts? Y yo os digo, sí, sí que la tengo y todos, ¡bien! ¡Toma a la mernavos! Pues sí chavales, me he comprado la, la de esto, ¿no? La reserva de Call of Duty Ghosts, pero diferentes cosas, sinceramente no sé si me lo voy a comprar, porque es un juego que me costará más o menos unos 60 euritos o 50 y pico, porque me dejan o me quitan 15 euros del precio original, gracias a la reserva, pero sinceramente chavales no sé si me lo voy a comprar, ¿no? Y ahora todos me preguntaréis, ¿y por qué dejas en el título esto de una gran putada o una putada, algo relacionado con una putada, no? Pues básicamente chavales, porque estoy harto ya de ir comprando videojuegos, ¿no? Hace poquito que salió el GTA V y me lo compré, ¿y ahora qué? Un mes o dos después otro juego, es que yo no, es que no da para más, ¿no? Yo tampoco soy el rey de España, no, no me da para más Y además es que es una putada, porque dice la gente que no se lo compra, porque será una putada, será una puta mierda de juego Y yo sinceramente desde mi punto de vista creo que es un poquito más, los gráficos están bastante bien, ¿no? Porque vamos a decirlo de esta manera, aparecen más a Battlefield 3 que no a Modern Warfare 3 Pero desde mi punto de vista creo que será un videojuego que no los tendrán muchos otros, ¿no? Y también voy a hacer un inciso, entre paréntesis, ¿no? Y os voy a tener que decir, o sé decir, que tengo la voz muy mal Y no puedo hacer estas cosas como, por ejemplo, vale, me gusta muchísimo hacer esto del ronco Hablar como un ronco, ¿sabes? Me gusta bastante, pero no obstante hoy no puedo porque me pasa algo, ¿no? No sé qué le pasa a la voz estos días, pero está como un poco mala, un poco vaga, ¿no? No quiere trabajar Pero bueno, seguimos con lo que quería decir, ¿no? Seguramente que muchos de vosotros os preguntaréis que dónde está otra vez la putada, ¿no? No sé dónde está la putada Pues básicamente, chavales, porque he pensado una cosa, si te lo compras y los otros amigos tuyos no tienen este juego Luego te vas a quedar un poco mal, ¿no? Porque jugarás solo y tampoco es plan de jugar solo como en Battlefield 3, en mi caso, ¿no? Por eso he decidido que me gustaría a vosotros en los comentarios que me opinarais A ver si a vosotros os gustaría que yo me lo comprara y cómo no subir vídeos de Call of Duty Ghosts con ese final Al canal, ¿no? Y por qué no me decís en el comentario a ver qué os parece el juego Y cómo no, si me lo recomendáis o si creéis que es buena idea comprárselo básicamente para jugar, ¿no? Es que si no juegas a un videojuego, ¿para qué lo quieres? No lo sé, chavales Pero bueno, al fin y al cabo quería traer este vídeo porque sinceramente hace muchos días que no subo vídeos Y solamente es porque estoy en mi casa y tengo la garganta mal, tengo que estudiar, tengo una cosa, tengo la otra, una paja, no sé qué De fiesta, de fiesta tampoco, pero es que es imposible, ¿no, chavales? Es que no te da para más, ¿no? Tú quieres subir vídeos a YouTube, quieres hacer muchísimas cosas, pero es que no puedes Pero bueno, chavales, no tengo nada más que decir, ya sé que el vídeo es bastante pequeño Y cómo no, lo voy a alargar un poquito más dando mi opinión sobre este juego Primero de todo, cómo no, tiene unos gráficos excelentes, ¿no? Este juego, el Call of Duty Ghosts He visto algún que otro gameplay de Alia o L.I.A., como le queráis llamar, porque claro, es inglés o no sé qué es Pero me da igual, tampoco me lo recriminéis Tiene unos gráficos de putísima madre También se ve que las armas suenan bastante bien Y los que vienen siendo el camuflajes y etcétera son bastante guapos, se tienen que admitir Pero luego la parte del cooperativo dicen que no es tan divertido Ya que será como el Modern Warfare 3, que tú con un amigo jugabas a cooperativo con bots, ¿no? Y yo desde mi punto de vista creo que los zombies es lo que ha subido más las ventas, ¿no? Desde que ha salido Black Ops 1 y en World at War, etcétera Porque los zombies lo que hacen es más diversión, ¿no? En cambio, perdón, cuando juegas a un cooperativo Yo me aburro, ¿no? Me aburro y al fin y al cabo no tengo ganas de jugar Y luego la última parte, sinceramente yo me alegro bastante de la gente Que quiere comprarse el Call of Duty Ghosts solamente para jugar al multijugador Porque será lo más bonito, ¿no? Pero bueno, chavales, nada más que decir es que tengo Esto de fumar, qué problema, que no fumo Pero bueno, chavales, nada más que deciros Espero que os haya gustado este pequeño vídeo Un poco mal de la garganta, como digo Pero bueno, chavales Like favoritos y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chavales ¡Gracias! ¡Gracias!